Genio Cifrón A mí después de las 10 primeras páginas le digo La hago gratis la película esta porque nunca leí mejor guión Y lo de Cifrón me llamó la atención De apenas empezar a leer el guión El cerebro fundamental de esos 5 amigos Para este programa que es Damián Cifrón Damián para mí escribe genial Es lo que mejor hace más allá de que dirige bien Pero digo, escribe muy bien Y los libros son muy entretenidos de leer Tenés una admiración muy grande por Cifrón Y es raro porque muy difícil Bueno, por eso Damián Dios Damián Cifrón, alias El Todopoderoso Alias Damián Dios Nació en Ramos Mejía un 9 de julio de 1975 Ramos Mejía A Ramos Mejía, copo de nieve Y su gusto por el cine se da gracias a su padre Bernardo, quien le hacía ver 3 o 4 películas por día Crecí en una familia que no tiene nada que ver Ni con las artes ni con el cine Pero con un padre muy cinéfilo Y desde muy joven decidió estudiar lo que más le gusta Cine, por eso fue a la FUC Y acá es donde conoce Al verdadero Mario Santos Quien actualmente es rector de esa universidad Luego trabajó en varios canales de televisión como productor Ahí envidió match en algún momento Con una cosa de... En ritmo de la noche incluso Pero decidió dar un paso adelante Estaba en un medio En donde había gente con muy pocas ideas O con muy poca conciencia De que no es tan grande el paso que hay que dar Para hacer algo que esté bueno Y que a uno le interese Uno de sus primeros proyectos Se llamó La Vuelta al Mundo Que era una novela romántica En donde iban a hacer 13 capítulos Y cada historia se iba a filmar en un país diferente Llegué a ser el piloto de ese Escribir y dirigirlo en... En México ¿Y por qué en México hay alguna relación con México? Había viajado a un lugar que se llama Siguatanejo Ahí está para el Pacífico Siguatanejo, México Pero lamentablemente Varias productoras rechazaron el proyecto Aunque no descarta retomarlo en algún momento Algún día por ahí vuelve a ese proyecto Porque me sigue pareciendo aquí Luego hizo lo que para mí es La mejor serie del mundo Los simuladores Después escribió y dirigió Las películas El Fondo del Mar Y Tiempo de Valientes Luego participó en el guión Y dirigió Hermanos y Detectives Que es una serie Y su trayectoria terminó con Relatos Salvajes Nah, en realidad está en Hollywood Hace varios años con proyectos más interesantes Yo lo banco ¿Para qué se iba a quedar en Argentina? Latinoamérica es indignante Una semana me gustaría ser jefe de todo tipo ¡Qué ineficiencia! ¡Es una broma! Mi personaje particularmente Es más parecido a Sifrón Que a mí A él mismo Lo que dijo Fede de Lía Es verdad Comparemos un poco Para empezar Ambos saben hablar otros idiomas Las estrellas se desplacen a lo largo del fulmamento De una manera fugaz Para ti chines Lo observa siempre pequeño Además les gusta la música clásica Siempre y cuando Se haga cargo de los costos del operativo Y personalmente lo de Damián No lo sabía Me enteré hace poquito Que dirigió hace dos años Un musical Junto con el argentino Daniel Barenboy O Barenboy No sé Como les guste Daniel Barenboy Otra similitud Es que ambos usan camisa Y les gusta estar siempre Bien vestidos Hoy por hoy Si te querés revelar Tenés que usar saco y corbata También odian El capitalismo salvaje Alguien fabrica las cosas Que nosotros compramos En el shopping center Fueron los años En los que el mal gusto Invadió la nación Los shopping centers También hay que entender Que son muy exigentes Y caprichosos Para trabajar Les fijamos Damián Es un puma Tiene que ser un poquito Porque nos pone No no pero Damián dijo Está bien, está bien Grave, está bien La pone Te pedí un tigre Está bien Pero costaba 800 dólares por hora Y el contador Y con que estábamos excedidos Y diferencias Hay algunas Para uno Las cosas son absolutas Y para el otro Relativas Tanto si es bueno O es malo Es relativo Nada es relativo Todo es absoluto A Damián le gusta elogiar Me veo en la obligación De hablar De los otros productores De esta película Que son Hugo Sigman Matías Mostairín Damián cifrón El responsable De todo esto Hacete cargo Armaste lío No el único responsable Acá hay una gente Que ahora les voy a presentar Que también En cambio Santos No es de hacer esto Salvo excepciones No, que a veces A mí también me resulta difícil Expresar mis sentimientos Pero la verdad Es que en este operativo Fue un placer Trabajar con usted Contra Maestre Y en la que más se diferencian Es que a uno Sí le gusta ir a Estados Unidos Y al otro No ¿En el hotel Windsor Turquesa ¿Lo conoce? No, no viajo Mañana yo Realmente Él es el Mario Santos Es una persona Que no le gusta Usar redes sociales O sea No tiene que demostrar Nada a nadie Y vive su vida Muy tranquilo Haciendo lo que más le gusta O sea En todo este tiempo Lo que más intentó Es no ser mediático Y simplemente En los medios de comunicación Habla de sus proyectos O de las películas O series que hizo El enfrentamiento El enfrentamiento Más cercano Que tuvo Fue con Mirta Pero hasta ahí Y con lo poquito Que dice Deja títulos Un papa Que es argentino Una reina Y un Messi ¿Qué te parece? Este es fantástico A mí me parece pobre Estar preocupado Por cómo ven a la Argentina A mí me importa La especie humana Cómo está la gente En el planeta Más que cómo está La Argentina Y no es que le tenga Desprecio a su país Todo lo contrario Él valora sus orígenes Incluso como dije antes En sus producciones Nombra a Ramos Mejiga Que es el lugar Donde nació Y creo que lo más importante De su personalidad Y lo que hay que valorar De él Es su confianza Y seguridad Un paso en donde Te tiene que importar poco El rechazo también Y el valor que los demás Le dan a lo tuyo No es categórico No hay que El fracaso Derrumba El miedo al fracaso O sea Te va mal Y ya no tenés más miedo De que te vaya mal Ya sabes Te va mal No pasa nada El mundo sigue Siento que En general El episodio de los simuladores Lo hice con mucha más libertad Vuelo creativo No sé Estaba mucho más liviano Para trabajar Y no me importaba demasiado Cómo iba a quedar O no tanto cómo iba a quedar Sino el qué dirán Obviamente que es de escuchar A los demás Para que le aporten Alguna idea Pero él tiene mucha valentía Para llevar a cabo Sus proyectos ¡Valentía y fuerza! ¡Contra cualquier amenaza! Me abandoné A un periodo de escritura Sin límite Lo que más llama la atención De su forma de trabajar Es el tiempo que se toma Para hacer sus proyectos Por ejemplo Para escribir relatos salvajes Dijo que varias veces Se iba a una montaña A una playa En invierno Y que se pasaba Noches enteras ahí Tirado en una manta Mirando las estrellas Y en el aspecto audiovisual Es muy detallista Y exigente Hago repetir las cosas 700, 800 y 2000 veces O sea Damián escribió Los libros como muy concretos Muy... No se modificaba nada Hay un plano Que te ve mi mano Que estoy llevando el plato Con las pavas fritas Y el huevo frito Entre las dos salvajes Y eso creo que lo hicimos Tipo 27 veces De pronto hay otros directores Que te dicen No, no, no Dale, dale Agregá ¿No? Agregá tus palabras Y Damián es todo lo contrario No, no, no Decile Dale, loco Seguí Dale, flaco Seguí Dale, dale Y como dije antes También es exigente Y caprichoso Al punto de hacer Y pedir locuras Pero caminar con una vaca Por la nube de julio No, no es difícil No es fácil Y el libro original Era un oso Por la nube de julio Los llaneros solitarios En el helicóptero Por ejemplo Así, como muy cerca De los autos Eso está prohibido hacerlo Y obviamente Creo que le pasa A todos los directores De cine Se inspira en situaciones De la vida Para llevar a cabo En sus proyectos Una imagen Estaba comiendo En un restaurante Y vi a un intendente De esa localidad Intendente de la matanza Porque era un tipo Muy desagradable Y de pronto vino La moza Y la trató muy mal Damián Dios Vive para el cine Y creo que la clave De su éxito Es tomarse el tiempo Necesario Para llevar a cabo Su idea No le importa mucho El que dirán Lo hace especialmente Para él Y sabe a qué público Apunta Y además Como ya les mostré antes Es exigente Detallista Y tiene mucha imaginación Odio trabajar Con la presión del tiempo Me deprimen los límites Algo en común Que tienen todas sus obras Es que son entretenidas O sea No hay un momento En que te aburre Obviamente Esto es relativo Pero todos los diálogos Son importantes Para la trama Ya sea de la película O de la serie O sea No hay escenas de relleno Y además Es muy original Siempre intentó Y seguirá intentando Sacar cosas nuevas Algo que no se haya visto Y que sea divertido Para el espectador Obviamente Para hacer esto bien Hay que tener atrevimiento Y él lo tiene ¿Prende un cigarrillo? ¿Pero es de marihuana? Sí que tiene Es que la marihuana es ilegal Nunca fumaste marihuana No importa Si fumé o no fumé Estoy con un policía Y creo que hay que dar el ejemplo Otro punto muy importante Es el tema social O sea El espectador Se siente identificado Con lo que ve Porque además Damián Algo muy sencillo Te lo cuenta De una manera compleja Y bizarra Pero que es divertido Y fácil de ver Y además Damián Es un visionario Porque a principios De este siglo Habló de temas Que nadie hablaba Como por ejemplo La depresión El fanatismo Hacia una religión La violencia de género La obsesión por el amor También por el cuerpo De uno mismo Y entre otros temas También habló Del bullying Una peluca para Robby Y también el sello Y también el sello Cifronesco O cifroniano Es el uso De su humor Ácido bizarro Y exagerado Y su fuerte también Es que sus personajes Sean únicos Eso sí Nunca son picantes O sea A lo sumo Son humildes Pero por lo general Los villanos Son personas De mucha plata Que se aprovechan De la gente Pero hay que destacar Que los personajes Secundarios Son muy importantes Y además Muy graciosos Y por último No es predecible Y le da cierto color A la trama A que no sabés Quién se registró Esta mañana En el hotel ¿Quién? ¿Cómo estás Román? ¿Me recuerdas? Tic tac Me pareció más humano Bueno Llegamos al final Del video Perdón la demora Si pasó un mes Pero bueno Es lo que pasa Cuando uno está En la playa En primavera Tirado en una manta Viendo las estrellas Quiero agradecer A la gente Que hizo todo tipo De entrevistas Y yo puse los clips Por eso voy a dejar Los links En la descripción Le quiero agradecer A David Un seguidor De este canal Que me hizo un dibujo Que está muy Pero muy bueno Buenardo Me gustó mucho Lo voy a usar Para los próximos videos Ah y casi me olvido Para los que no sabían Damián Cifrón Es de cáncer Como Román Y MK Cuando llego Damián Dios Está escribiendo El guión del hombre nuclear Sigue el diálogo Sigue el diálogo Yo me empiezo a dar cuenta Que estoy frente a un genio Yo advierto que las hojas No tienen renglones Damián no No tienen renglones Las hojas No quiero límites Quiero volar Si quiero dibujar Dibujo Si quiero escribir Escribo Yo Mozo Un agua con gas Por favor El 1 a 0 Si quiero Si quiero ¡Gracias!